La situación que viene afrontando el gremio cafetero en materia de bajos precios es lo que hace de que todo lo que ustedes ven en el día de hoy se presente. Una política nacional que deja de lado los problemas del campo e implica necesariamente que el campesinado tenga que salir a este tipo de protestas. Por un lado el precio interno del café que hace de que en este momento el gremio cafetero esté trabajando a pérdida. Estamos hablando en este momento de precios de 490, 520 mil pesos, precios de producción 600, 650 mil pesos, que hace obviamente que lo que nosotros estamos trabajando no sea rentable, sea una actividad totalmente en pérdida. Estamos perdiendo por carga cerca de 130, 150 mil pesos por carga. Por otro lado hay que decir que frente a la situación que se nos está presentando tiene que ver el problema de los fertilizantes, que tienen un costo altísimo y estamos solicitándole al gobierno nacional que subsidie fertilizantes e insumos. Por otro lado estamos hablando también del tema de los seguros de cosecha. Bueno, ¿cuántas personas o familias se están viendo afectadas en esta parte del Tolima, Dolores y sus alrededores? En el Tolima son cerca de 57 mil familias cafeteras que dependen de directas, que dependen de la caficultura. Bueno, con este problema que ustedes tienen, ¿qué están pidiéndole al gobierno nacional? Estamos pidiéndole al gobierno nacional que dé un precio base y que nosotros hemos pensado que el precio base debe estar en 800 mil pesos para que la actividad sea rentable, de la misma manera que Dignidad Cafetera y que otros gremios de la caficultura colombiana lo vienen solicitando. Pero reitero, tiene que ir ligado a subsidios de fertilizantes, a seguros de cosecha y otra cantidad de situaciones que se le presenta al caficultor campesino en nuestro departamento y el igual en nuestra nación. Por eso queremos decir desde acá que la protesta nuestra es pacífica, que desafortunadamente quienes han venido criminalizando son, por un lado, los medios de comunicación irresponsables y por otro lado también hay que decir que el ministro de Agricultura junto con Genaro Muñoz han venido criminalizando porque de alguna manera han venido diciendo que están auspiciadas por la insurgencia, cosa que es totalmente falsa. Aquí quienes están son cafeteros, son campesinos reconocidos en la región.